Guaquillas Amigos de Guaquillas de la Frontera Pilas, el próximo sábado 28 vamos a estar allá haciendo bulla y jarana Guatón, fiestón de largo Gualtaco, vamos a estar rock en el puerto en Gualtaco vamos a estar haciendo bulla así que ya saben, los esperamos, tienen que ir todos Pilas, Pilas, el que gracias se va el rock, se viene el gran órgano erecto ¡Gracias!